Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludar a todas y a todos ustedes. Oigan, es fin de semana, es viernes y el cuerpo lo sabe y el Philip lo sabe y todos, todos, todos los que estamos conectados aquí también lo sabemos y por supuesto que es momento, ájale, ya finalmente de descansar. Bendito sea Dios, oigan, pues toda la semana estar trabajando de sol a sol como para esperar el viernes y decir, ay Dios mío, aparte en muchos lugares pagan, entonces pues miren, dinerito, dinerito, en la bolsa y eso pues da mucha felicidad, algunos otros pues ya les pagarán hasta la quincena, en fin, pero para quienes estén de fin de semana y además tengan su dinerito, oigan, pues muchas felicidades, aquí estamos arrancando esto que se dice, ¿Y cuándo nos pagas? Ay, Omar, no, ahorita no me pongas en en predicamentos, por favor, porque no llevo las cuentas, ahí luego me dices, dan, es cierto, vamos muy al día, Omar, vamos muy, muy, muy al día, oigan, y estamos felices de la vida, ¿Por qué? Porque mañana es treinta de abril, día del niño, oigan, para todos los que tenemos todavía vivo nuestro niño interior, que somos chamaquitos, que nos gusta todavía, pues miren, sentirnos como cuando no teníamos problemas en la vida, cuando éramos felices, no necesitábamos dinero, no, lo único que necesitábamos cuando éramos chamacos era el permiso de los papás, y a veces ni eso, ¿Eh? Porque luego la verdad es que uno bien desobediente, ahí vamos, como el Aarón, miren, no le dieron permiso de ir a visitar a Daniel, ya está aquí, el Aarón, ay, Dios mío, a esa edad, ¿Qué nos interesan los problemas? No, hombre, uno es tan feliz como, pues, uno quiere, ¿No? Y así es que mañana para todos los que somos niños, felicidades, y por cierto, hoy les voy a platicar, híjole, la historia de un niño, miren, no siempre el treinta de abril, que es día del niño, la pasan, la la hay niños que la pasan bien, hay niños que sufren, y que sufren muchísimo, muchísimo, le queremos mandar besos, abrazos, a todos esos niñitos que trabajan como jornalero, que trabajan en los semáforos, que trabajan ayudando en los mercados, hay muchos niños que están trabajando, híjole, desafortunadamente, en lugar de andar con los patines en la bicicleta, con los cochecitos, con el trompo, con el yoyo, que ya ni se usa, ¿Verdad? Pero, eh, o con los videojuegos también, no andan trabajando, y la verdad es que no se vale, porque a esta edad, a la edad de los niños, creo yo que vivimos para ser felices, y hoy les voy a platicar la historia de un niño que desde chiquito su vida fue una tragedia, una tragedia, tras otra, tras otra, tras otra, miren, dos veces estuvo en la cárcel, dos veces, en una de esas, sí se declaró culpable, sí dijo, yo lo cometí, y se quedó encerrado, un tiempo por allá, después salió, pero en el otro delito que lo acusaron, miren, al día de hoy, todavía están las cosas como, mmm, habrá sido, o no habrá sido, hoy les voy a platicar todas las turbulencias que hubieron en el caso de el supuesto abuso, abuso de tipo sexual, que, eh, del que fue acusado aquel personaje, que muchos con nuestros padres, sobre todo, conocí, conocieron como el famoso pulgarcito, ¿Se acuerdan ustedes de las películas de todavía de blanco y negro, de la época de oro del cine mexicano, y, y, y el ogro, y todo este rollo? Bueno, pues este muchacho, hoy, un señor de más de setenta años, que ya está libre, que ya está fuera de prisión, hoy les voy a decir dónde vive, con quién vive, y a qué se dedica, sí, el mismísimo pulgarcito, hoy vamos a contar toda, toda, toda su historia, haciendo un homenaje a los niños, porque creo yo que este es un ejemplo muy claro de lo que no se tiene que hacer con los pequeñitos, a los pequeñitos hay que dejarlos vivir la vida, disfrutar su niñez, disfrutar su infancia, y ya habrá tiempo en un futuro, como para que se pongan a trabajar, y den dinerito a la casa, pero siendo chamaquitos, eso no se vale, oigan, por favor, suscríbanse a este canal, regálenos un like, regálenos un comentario, por favor, háganlo también al alarido, que por cierto, ayer tuvimos alarido a las doce de la noche, con el buen Edgar Omar Benumea, que por ahí estuvo, oigan, se metió a unos lugares, Dios mío, no salió corriendo, de ahí el Omar, bien collón, y bien miedoso, pero miren, con todo y todo, bien entró, ahí anduvo, ahí anduvo, y se la pasó muy a gusto, si no han visto todavía el video, véanlo, está en el canal del alarido, y también los invitamos a que se suscriban a todos nuestros canales de productora sesenta y nueve, recuerden que tenemos programa en shock de lunes a viernes, a las dos de la tarde, a través de cinco canales, y también les quiero recordar que, recordar que el próximo mes de mayo, vamos a tener nuestro siguiente curso, aprender a ser youtuber, así es que estén muy pendientes, manden un correito a sesenta y nueve productora, arroba gmail punto com, y ahí les van a dar toda la información, para poder acompañarnos a este curso en el mes de mayo, ahora sí, miren, ahí está el correito, ahora sí, en este día del niño, vamos a saludar a quienes ya están conectados con nosotros, a través de nuestro super chat, sean bienvenidas, y bienvenidos, dice por aquí, la niña Dulce Saldívar, Fili, por fin llego temprano, aún en vivo, saluditos cordiales, niña Dulce, te mandamos muchísimos, muchísimos besos, gracias también a la niña Irma Huswin, dice, buenas noches, Fili, aquí ya tengo asistencia perfecta, como en el colegio, exactamente, porque eres niñita, también a la niña Isaura Hernández, dice, saludos, Fili, bonita noche para todas y para todos ustedes, les mando un fuerte abrazo, y muchos besos para el hermoso Huesitos, desde Cuernavaca, Morelos, muchísimas gracias, a la niña Jagdiel, Amado García Zamora, dice, desde niño, venía a, veía a Mazinger Z, saludos, a el Filip, oigan, yo también veía a Mazinger Z, que por cierto, miren, ahora sí que sí les voy a presumir, normalmente no lo hago, pero esta me encantó, es la playera del Ralph, de los Simpson, y este, pues con sus calzoncitos en la cabeza, miren nomás, a mí me encanta ese personaje del Ralph, la niña Esther Zamudio, dice, buenas noches, Filip, Esthercita, te mando muchísimos besos, gracias por estar aquí también, a la niña Orieta Matamoros, dice, hola, Filip, saluditos desde Veracruz, mi like es el número seis, gracias por estar aquí, Orietita, te mando muchos, 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 muchos besotes, la niña Vivianita Quintanar Flores, se me hace que la niña Vivianita desde chiquita, era tremenda, y era de los que arrinconaba a los chamacos y les plantaba sus tremendos besotes, yo digo que sí, dice, Filip, mi amor, quiero decirte que me encantas, y tus pectorales de macho me fascinan, besos, bebé, ay, Vivianita, mira nomás, no, pero que sea de cada quien, pues sí hay, hay, y mucho, la niña Sandrita Leticia, dice, Filip, un abrazo y un beso con mucho cariño, gracias, Sandrita, yo también te mando muchos besos, bienvenida, gracias por estar aquí, oigan, no ha habido niños, eh, la niña María Barrón, dice, hola, Filip, hola, María, besotes para ti también, la niña Perla Milagros Torres Madrigal, dice, hola, Filip, un saludito desde National City, un saludito de la familia Torres, gracias, gracias, niña Perlita, muchísimas gracias, la niña Matilda Sal, dice, buenas noches, Filip, hola, 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 bienvenida, Matilda, gracias por acompañarnos, y tenemos a la niña Malenita Sánchez López, mi niña hermosa, dice, hola, Filip, salúdenme, soy Malenita, la chavarruca, hoy no eres chavarruca, Malenita, hoy eres la niña Malenita, así tal cual, y pues sí, efectivamente, hoy es veintinueve, mañana es treinta de abril, y por lo menos en México, celebramos y festejamos a todos los niños, porque es su día, ¿no? Dulces, chocolates, a veces algo de dinerito, un juguetito, lo que tengamos en la mano para darles una sonrisa a todos, a todos los niños, y felicidades, porque miren, es una etapa que como ya se los decía hace ratito, una etapa en la que como niños no teníamos preocupaciones, la única preocupación es haber hecho una travesura y que nos fueran a, miren, a sonar nuestros papás, fuera de ahí, ¿qué nos preocupaba? Que si había dinero, no había dinero, teníamos ropa, andábamos con los pantalones remendados, pero ¿qué creen? Andábamos felices, contentos, sin un sin dinero en la bolsa para para gastar, pero estábamos felices, nuestros juguetes eran de madera, eran los 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 trompos, no teníamos, perdón, no teníamos problemas absolutamente, absolutamente de nada, pero resulta que también como les decía en un inicio, muchos niños, muchos, 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 no tuvieron esa oportunidad que sí tuvimos la gran mayoría, y que fue precisamente de vivir una infancia feliz y contentos, porque algunos otros fueron niños violentados, fueron niños abusados, y abusados en todos los sentidos, física, emocional, verbalmente, en todos los sentidos, y sobre todo, explotados, oigan, efectivamente, como les decía hace ratito, a los chiquillos que trabajan limpiando parabrisas, ay Dios mío, los traigo sueltos, perdónenme ustedes, oigan, a los niños que están limpiando los parabrisas de los coches en los semáforos, que están aventando pelotitas, que se disfrazan de payasitos para conseguir una moneda, a todos estos niños, de verdad, que que miren muchas veces, hasta parecen niños olvidados, de verdad que les mandamos un abrazo, una felicitación por este día del niño, pero fíjense, este asunto de la explotación hacia los, miren, nada más, estos niños deberían estar jugando, deberían estar con sus perritos, y desafortunadamente, pues, esta vida que les toca, ¿no?, vivir, y claro, que esto les marca, posteriormente, para toda su vida adulta, bueno, ustedes dirán, bueno, pues, es que son niños que a lo mejor vienen de algún lugar donde sus papás son muy pobres, hay que ayudarlos, y podemos dar mil razones, pero no crean que nada más ellos sufrieron o ellos la pasaron mal, fíjense, yo recuerdo que desde la época del programa Chiquilladas, donde conocimos a muchísimos, muchísimos de los hoy famosos actores, Ginny Hoffman, quien estaba por ahí, Carlitos Espejel, Lucerito, Pili, este, Pilar Romero, que después estuvo en boquitas pintadas, este, muchos, muchos, muchos de estos que eran niños en aquel momento, digan lo que digan, también fueron explotados, oigan, porque tampoco era el momento de ellos para trabajar, para mantener a una familia, y sin embargo, muchos de ellos se convirtieron prácticamente, pues, en el sostén de sus casas, de sus familias, si no hubiera sido por ellos, la vida de sus familias hubieran sido totalmente diferentes, y fíjense, ustedes dirán, bueno, eso pasó en los años 80, ¿no? Pero no, fíjense que en la actualidad es exactamente lo mismo, desde la voz Kids, el Masterchef, este también, este Junior que hacen, los pequeños gigantes, todos estos programas en donde ponen a los niños, oigan, a lo mejor los niños dicen, pues, yo me divierto, sí, pero porque ellos no saben, están muy, muy chiquitos, y finalmente quienes manejan las carreras de estos niños en muchas ocasiones, son los papás, y son los que cobran, y pregúntenle ustedes, 10 años después, ¿dónde quedó ese dinero? El caso, por ejemplo, de este niño Jordi, el francés, que cantaba, ¿no? Que duro es ser bebé, no sé si lo recuerden, oigan, fíjense que este francés llegó hasta el punto en que se peleó con su papá, porque cuando Jordi cumple la mayoría de edad, él le reclama su dinero al papá, ¿no? De los discos que vendió, de los programas donde estuvo, de una granja que le habían construido con su nombre, y donde lo hacían ir a trabajar también a Jordi, y a final de cuentas, cuando él se hace mayor de edad, le dice, papá, ¿dónde está todo mi dinero? Oigan, no había un peso, no había absolutamente nada. Hoy, miren, ahí está Jordi con sus papás, el papá, un productor musical muy importante, y la mamá, una compositora también muy importante. Entonces, entre los dos, hicieron que este niño triunfara, pero a final de cuentas, no le dieron un solo peso. Hoy Jordi, que si no estoy mal, él vive en Inglaterra, no tiene ningún tipo de contacto con su papá, no le habla, oigan, y no le habla precisamente, pues, porque de ladrón no lo baja, imagínense ustedes. Bueno, pues, yéndonos un poquito, un poquito, bueno, no un poquito, un mucho más bien, hacia la época de oro del cine mexicano, pues las cosas no se, ahora sí que no se vivían de manera distinta, o de manera diferente. Miren, ahí podemos hablar, por ejemplo, de una Evita Muñoz Chachita, de Poncianito, oigan, Poncianito también fue muy famoso en la época de oro del cine mexicano, la mismísima Pusita, oigan, qué talento de chamacos todos ellos, pero finalmente estaban trabajando. Estaba también Pepito y Titina Romay, también, este, formando parte de estos niños trabajadores en la época de oro del cine mexicano, y obviamente también podemos hablar de Pulgarcito. Pulgarcito, este, este niño, que fíjense que se hizo muy famoso, justamente, miren, ahí están todos los chiquillos, que precisamente, pues, fueron muy famosos en la época de oro del cine mexicano, hasta Juliáncito Bravo sale por ahí, ¿no? Oigan, que Juliáncito Bravo, español, y aparte de todo, trabajó también con este Pulgarcito, fíjense lo que son las cosas, pues, miren, Pulgarcito, indiscutiblemente, un niño talento, que tuvo su temporada, tuvo su época de ser muy famoso, de ser, de tener todo el éxito, y también de acumular su buen dinerito, pero también Pulgarcito vivió un infierno terrible, 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 ¿sí? Conoció la cárcel, y apenas hace poquito, es cuando sale, sí, lo acaban de liberar, no hace mucho, y no lo liberaron por haber cumplido su sentencia, lo liberaron porque ya lo vieron muy viejecito, y le, y dijeron ahí en el, en el penal, que de hecho estuvo en el penal de Mérida, Yucatán, fíjense que le dijeron, oye, este señor, pues, no se nos vaya a quedar aquí adentro, mejor que se vaya a su casa. Se va para su casa, y ahorita les voy a contar a dónde, a dónde se fue. Actualmente, fíjense que Pulgarcito tiene 72 años, ahí lo vemos justamente en el, en el Cerezo, ¿no? Su nombre real de este personaje es Cesario Quesadas Cubillas, es el nombre real de este muchachito, bueno, hoy un señor, pero pues en aquel momento era un, un muchachito. Resulta, él, él es de la Ciudad de México. Fíjense ustedes que desde muy chiquillo, él viene de una familia muy humilde, muy pobre, pero desde chiquillo era picarón, tenía esos ojos expresivos, y, y aparte de todo, saben que tenía una, una mente muy despierta, mucho, mucho, muy despierta, y de alguna manera su, su forma de ser era como, tenía ese ángel y tenía ese carisma que la gente conectaba inmediatamente con él, aún sin ser famoso. Bueno, resulta, fíjense, ellos vivían en una vecindad de la Ciudad de México, y su mamá fue Doña María de Jesús Cubillas. No se sabe mucho acerca de su papá, y tampoco se sabe cuántas hermanas tuvo en realidad. Lo que sí se sabe es que eran, era una familia muy pobre, y esta humildad que a través de la pobreza adquirió este muchacho llamado Cesario, fíjense que años más tarde, es lo que lo lleva finalmente al cine, porque él entró directamente al cine, y resulta que, fíjense, pues con esa imagen como de angelito, como de no rompo un plato, como del niño bien portado, como del niño humilde, pues claro, ¿no?, que toda la gente, pues, incluso sus vecinos, pues lo querían mucho al chamaco. Miren, resulta que llega el año 1956, ya llovió de aquella época, y resulta que don Rubén Cardona, el papá, estaba, pues, bueno, el director de cine, ¿no?, cineasta, su hijo también. Resulta que don Rubén Cardona estaba queriendo hacer en aquel momento la versión en película de El Pulgarcito, que El Pulgarcito, bueno, un autor francés, ahora no recuerdo el nombre, pero el autor francés, escribe el cuento, ¿no?, escribe este libro con el personaje del Pulgarcito, y don Rubén Cardona dijo, ay, pues yo voy a hacer este, la versión en la película, que ahí está justamente esta película. Bueno, don Rubén no quería hacer la película con un muchacho que no diera las características que se requerían para hacer este personaje, ¿no? Miren, tenía que juntar todas, todas las características que se describían en el libro, desde la estatura, desde la edad, la presencia física, y era una tarea que para él definitivamente no iba a ser nada sencilla, nada fácil. Bueno, don Rubén se pone a hacer un casting tremendo, 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 ¿no? Buscó por todos lados, llamó a muchos niños, incluso niñas, hicieron el casting para ver si alguna, pues, daba el ancho. Nadie. Y don René ya estaba muy, 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 pues, preocupado, porque los pocos niños que daban el ancho no sabían actuar. El que sabía actuar no daba el ancho, y así se la llevó, oigan, pasaron meses y don René no encontraba al niño que iba a ser el personaje del Pulgarcito. Bueno, pues resulta que Cesario y toda su familia que vivían en esta vecindad tenían una vecina. Una vecina, pues, que era como, miren, muy amable la señora, pero era como la chismosita de la vecindad, ¿no? Doña Lolita. Y doña Lolita, miren, andaba metida en todos lados, en todos lados, la Lolita, ¿no? Vivianita Quintanar Flores, dice, Filip, si era tremenda, pero yo me peleaba con los niños. Una vez le di un puñetazo en la cara a uno, y su mamá me reclamó, pero él me molestaba. Besos. Ah, no, si te molestaba, estuvo bien hecho. Malo, que no te hubiera hecho nada, y de repente, miren, nomás, ay, Dios mío. Chuchú Express, dice, Filip, querido, besitos y bendiciones. Amo tus programas, mucho éxito. Chuchú, te mando muchísimos besos. Y también, mi queridísima la niña Gaby Israel Romano, gracias por tu super sticker. Mi queridísima Gaby, te mando besotes y bienvenida. Oigan, pues, fíjense nada más. Resulta que esta señora, de nombre Lolita, fue a ver a Doña María de Jesús, ¿no? Y le dice, ay, chuy, chuy, ¿no? Llega ya a la vecindad. ¿Qué crees? Fíjate que están haciendo ahí en el centro unas pruebas para, este, buscar a un actor. Y dijo, Doña Chuy, bueno, pues, a mí eso qué me importa. No, están buscando un chamaco y lo quieren de tu edad, de la edad del cesáreo. Ay, a poco. Dice, llévalo. Y Doña Chuy dijo, no, que voy a ir a perder el tiempo. Lo que quiero es tiempo para trabajar y mantener a mis chamacos. Si no lo llevas, tú lo llevo yo. Y dice Doña Chuy, pues, llévalo, no pasa nada, ¿no? Pues, total, me quitas de un ratito aquí del chamaco que me esté dando lata. Agarra de la mano al cesáreo y ahí van, ¿no? Para el centro, a correr. Y fue Lolita, fíjense, quien se forma. Se formaron ahí en el sol y todo. Y llega el chamaco a hacer el casting. Y entonces, cuando entra al casting con Don René, este, Cardona, pigen. Ah, perdón, perdón. Don Rubén, perdón, perdón, perdón. Miren, R con R, cigarro, ¿no? Perdonenme ustedes. Don René Cardona. Tienes toda la razón, mi querido Omar. Oigan, pues, resulta que estaba Don René. Ya me hizo pelotas. Espero que sí sea Don René. Oigan, resulta que le dice al chamaco, ¿no? A Cesario. Le dice, oye, niño, ¿y tú qué vas a hacer, no? O sea, ¿cómo va a ser tu prueba? Y dijo, pues, yo voy a hacer algo como de viruta y capulina. Dijo Cesario. Y entonces ahí empieza el chamaco, no lo sé, puede ser, a lo mejor, quién sabe, tal vez. Y empieza a hacer su rutina, este, este chamaco Cesario. Y Don René Cardona, oigan, se pone así como de, ya lo encontré. Era él exactamente lo que estaba buscando. Flaquito, chiquito, chaparrito, muy, muy, muy agradable y muy inteligente. Y parecía que sabía actuar el chamaco. Contratado. Filman la película. Pulgarcito. ¿Se acuerdan ustedes? Sale por ahí José Lías Moreno. Papá, imagínense ustedes, ¿no? Y sale el ogro, ¿no? Que se lo quería comer al Pulgarcito y a sus hermanos. Y ahí como lo ven de chiquitito, pues, el Pulgarcito era el valiente que lo salvó a todos. Bueno, pues, la película fue un trancaso, fue un éxito. Y si hoy la vemos, diríamos, ay, ¿a poco la gente pagaba para ver eso? Pues, sí, claro, estamos hablando de otra época, estamos hablando de situaciones totalmente distintas. Y resulta, miren, ahí está justamente. Y resulta que la película estuvo, de hecho, siendo exhibida durante 10 semanas en las salas de cine. Es mucho tiempo. Hay algunas películas que así como entran, luego, luego las quitan. Y estar 10 semanas en las salas de cine siendo exhibida la película fue muchísimo tiempo. Entonces, pues, Pulgarcito y que aparte, a partir de ese momento, dejan de llamarlo Cesario. Ya Cesario dejó de existir y todo mundo lo empieza a mencionar como Pulgarcito. Incluso, cuando hace sus siguientes películas, no lo anunciaban como Cesario. Ya lo anunciaban como el niño Pulgarcito, ¿no? Fue tan buena su participación. Fíjense ustedes que la película llegó hasta Italia. Y allá en Venecia le dieron un premio como mejor cinta infantil. A ese nivel, pues, estaba el cine en aquella época, ¿no? Pues, de la noche a la mañana, Cesario, este niño, se convierte en celebridad. Bien pagado. Pues, miren, con todas las comodidades que puede tener una estrella de cine. Y que, estrella de cine mexicana, pero finalmente, pues, ya ganaba su buen dinerito. Los productores lo empiezan a buscar cada vez más. Obviamente, pues, para llevarlo a diferentes películas. Y sí, efectivamente, película donde él estaba, pues, tenía éxito. Después, fíjense que un productor español se fija en el trabajo de Pulgarcito. Habla con su familia, bueno, con doña Chuy, ¿no? Y le dice, oiga, ¿a poco no le gustaría ver a su hijo a actuar con Joselito? Que Joselito, en aquel momento, bueno, era lo máximo, ¿no? Y entonces, se lo llevan a Cesario. Llega a España y trabaja con Joselito. Sacan una película que, incluso, esa película llegó aquí a México. Algo así como las aventuras de Joselito y Pulgarcito, ¿no? Y resulta que también tiene mucho éxito. Después, allá mismo en España, fíjense que actúa nada más y nada menos que con Pepa Flores. O con Marisol, ¿no? Como la conocemos, aquella chica que cantaba, Tengo el corazón, contento el corazón. ¿Se acuerdan de esa canción? Bueno, pues, resulta que Pepa Flores, en aquel momento, o esta chica Marisol, pues, era una chiquilla también. Miren nomás y aparte, preciosa la chamaca, preciosa. Al día de hoy, Pepa Flores está guapísima. Imagínense cómo estaba en sus años mozos. Pues, resulta que estando bien chiquito el Cesario, oigan, no se enamoró de ella. Fue su gran amor, Pepa Flores. Pero su gran amor. Imagínense ustedes, chiquillo, chiquillo, así, pues, pues, él. Y la niña, como la Vivianita, hagan de cuenta, ¿no? Bien guapetona y, aparte, provocativa. Y entonces, resulta que se le declara Cesario. Y le dijo, oye, es que yo quiero que seamos novios, y tú me gustas mucho, y que eres muy guapa. Bueno, le bajó el cielo, la luna, las estrellas y todo. Pero, ¿qué creen? Pues, que Pepa me lo manda por un tubo. Era dos años mayor, fíjense, ella. Y, bueno, es, ¿no? Dos años mayor. Y resulta, fíjense ustedes, que Cesario se pone muy triste. Mucho, muy triste. Entonces, ya andaba así, pues, por la calle de la amargura, ¿no? Años más tarde, Cesario tuvo varias hijas, pero una de ellas lleva el nombre de Marisol. Y lleva el nombre de Marisol en honor a su primer gran amor. Nomás imagínense. Bueno, pues, ya él queda muy, muy, muy triste y todo el rollo. Se lo trae nuevamente para acá, para México, a Cesario. Pero, ¿qué creen? Cuando llega a México, lo empiezan a promover para hacer diferentes películas. Y sí, claro que es contratado, porque, pues, traía la garantía de ser Pulgarcito. Pero, para ese momento, Pulgarcito ya había entrado a la adolescencia. Y, pues, ya saben, en la adolescencia, oigan, crecemos todos deformes, ¿no? Porque no crece nuestro cuerpo de la misma manera o de manera simétrica. O nos crecen más las orejas o nos crece más la nariz o los... Bueno, es un revoltijo nuestro crecimiento. Y ya no nos vemos, pues, como cuando éramos chiquillos. Y en el caso de Cesario, que su sello distintivo era, pues, su ternura, su carita, pues, muy de niño bueno. De repente, en su adolescencia, pues, se deformó el chamaco, ¿no? Y aparte de todo, esa voz de niño que tenía, pues, así como muy, muy, muy tierna, pues, dejó de ser. Y empieza a hablar con los gallos, lo que nos pasa a todos los hombres, ¿no? En esa edad, empieza a hablar ya con los gallos, su voz un poco rasposa, su físico ya no era el mismo. Y a la gente eso ya no le gustó. Porque estaban acostumbrados a Cesario o a Pulgarcito, pues, viéndolo con esas facciones de niño. Pues, total, fíjense ustedes que cuando llega a los 16 años, coincide también con una crisis que había en la industria del cine. Ya el cine también, la época de oro, pues, ya también iba de salida. Estaban prácticamente los años 60, la época del rock. Ya no tenía nada que ver el cine que se hacía en aquel momento con estos grandes actores al cine que se hacía ahora con un César Costa, con todos ellos incluso, pues, ya eran las películas a color. Nada de esto ayudó y poco a poquito, aunque sí siguió trabajando, siguió haciendo películas, ninguna de esas fueron relevantes. Ninguna tuvo un gran éxito. Eran películas, pues, prácticamente que pasaban sin pena ni gloria. De repente, fíjense que se desaparece Cesario. No se volvió a saber nada de él, ¿no? Pero eso sí, había hecho sus ahorritos, tenía su lana. Con ese dinero, la casa de su mamá, de doña María de Jesús, doña Chuy, pues, la remodeló. Toda completita de pieza a cabeza, le hizo su casita a su mamá. Y fíjense ustedes que resulta que esta casa, pues, la tiene muy, este, muy, muy, muy arregladita y todo. Y además, con ese dinero que creen, empieza a mantener a toda su familia, a sus hermanas, a su mamá. Bueno, hasta Lolita le tocó a todo mundo. Claro que como ya no estaba trabajando, el dinero empieza a disminuir. Sus ahorros empiezan a irse poco a poquito, poco a poquito, ¿no? Él aprovechó este tiempo en el que, pues, ya no estaba trabajando también para poder, este, ¿cómo se llama? Estudiar la secundaria. Y, bueno, terminó la primaria y también la secundaria, porque, de hecho, fíjense ustedes que cuando estuvo trabajando y haciendo películas, él había dejado prácticamente de estudiar. No llegó a la preparatoria y tampoco hizo universidad, pero finalmente sí terminó su primaria y su secundaria, que era algo como que él tenía pendiente, ¿no? El hacerlo. Bueno, ¿pero qué creen? Que el poquito dinero que ya le quedaba de los ahorros, porque todo se lo estaba gastando con la familia. Y lo que había hecho para su casa, con lo poquito, empezó fume y fume y fume. Y miren que todos los vicios son caros. Pero de repente empezó a ir a lugares de apuestas también. Y entonces empieza a meterle dinerito. Oigan, se queda en la calle. Literalmente se queda sin dinero, sin trabajo. Pues dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya prácticamente el público no sabía dónde estaba Cesario. Se había desaparecido. Hasta que de repente, oigan, pues sale la gran noticia, pero así noticia de ocho columnas. Miren, resulta que en México, en aquellos años, existían unas zapaterías bien famosas, bien famosas. Que era el Taconazo Popis. Uy, pero miren, de esas zapaterías que aparte de todo eran lujosas, ¿no? Y entonces había muchas sucursales, ¿no? Pero la más grande del Taconazo Popis estaba en el centro. Y ya se imaginarán, ¿no? Muchísimos, muchísimos clientes. Y cuando terminaba el día, que en aquellos años, qué tarjeta de crédito ni qué nada, no había. Entonces todo se pagaba en efectivo. Bueno, pues era un 20 de enero de 1971. Miren ahí. Uy, Omar, ¿de dónde sacaste ese logotipo? ¿Qué recuerdos me trajiste, Omar, con ese logo del Taconazo Popis? Bueno, pues resulta que un 20 de enero de 1971 llega la tarde, ¿no? Ya por ahí de las cinco y media, seis de la tarde más o menos. Y resulta que en esta sucursal del Taconazo Popis, de ahí del centro de la Ciudad de México, ya estaba cerrando sus puertas. Pero la chica de la caja estaba haciendo su corte, ¿no? El corte de caja y pues obviamente tenía que contar todo el dinerito que se había vendido. Bueno, pues de repente, oigan, esta muchacha voltea y ¿qué creen? Estaba ya la cortina media baja. Y entra una persona con un pasamontañas, ya ven, así como con un gorro de esos que cubren toda la cara y nada más dejan descubiertos los ojos y con una pistola en mano. Entra y entra gritando, todos al suelo que esto es un asalto. Y con la pistola, pues, encañonando a esta muchacha que estaba haciendo el corte de caja. Esta muchacha en ese momento estaba sola y ¿qué creen? Se levanta de la silla, pega un grito fuerte porque pensó que le iba a disparar y cae al piso. Por eso, el bandido, el ladrón, llevaba una bolsa de plástico en su mano, en la otra llevaba la pistola que se supone que con la bolsa de plástico ahí iba a meter todo el dinero. Entonces, este ladrón, fíjense que cuando se da cuenta que la chica cae al piso, pero se dejó caer con todo, se espantó porque dijo, ya le dio un infarto, ya la maté y sale corriendo, ni se llevó el dinero, ni se llevó nada, sale corriendo. En ese momento que va saliendo, va pasando una patrulla y ven que el ladrón va corriendo. Entonces, la patrulla lo persigue, lo agarran, lo esposan, lo someten y se lo llevan, ¿no? Y ahí va el ladrón con su pasamontañas, lo desarman, le quitan la pistola y lo llevan al ministerio público. Llegando al ministerio público, pues miren, el pasamontañas, fuera, ¿no? Vámonos para, para, este, a quitárselo. Pues se van de espaldas, era el mismísimo cesáreo, ¿sí? El pulgarcito que andaba ahora de, de asaltante. Imagínense ustedes, bueno, pulgarcito fue llevado, pues, a la cárcel. Fue, fue, este, fichado, de hecho, por asalto a mano, a mano armada. O sea, le preguntan, ¿cómo te declaras? Y él dijo, culpable, señor. Ah, o sea, ¿sí aceptas que cometiste el error? Y él dijo, sí, la verdad es que sí. Yo, pues, pues, miren, miren, hace poquito iba yo en la calle. Y un grupo de estudiantes, pues, me asaltó y me quitó seis mil pesos, dijo Cesario en aquel momento. A mí me dio mucho coraje porque era todo lo que yo tenía. Entonces, yo me puse la, la, la meta de decir, voy a recuperar ese dinero por las buenas o por las malas. Y por eso lo hice. Entonces, la policía, o el juez en este caso, ¿no? Le dijo, pues, ese errorcito, mijo, te va a costar algún tiempecito en la cárcel. Así es que, pues, el hecho que hayas confesado te ayuda mucho. Pero eso no te va a librar de tu castigo. Entonces, te me vas al reclusorio y en la sombra estuvo Cesario, ahí encerrado algún tiempo, hasta que finalmente paga su condena y logra salir de la cárcel. Como se hizo un escándalo tremendo, porque, pues, imagínense ustedes, el niño bien portado, buena, buena onda y todo, de pronto convertido en un asaltante, pues resulta que le vuelven a dar una oportunidad en el cine. Vuelven a llamarlo, porque le dicen, oye, Cesario, pues es que no sabíamos que tú querías trabajar. Y entonces, pues, mira, si necesitas dinero, vente para acá. De hecho, el que lo llamó fue don Ismael Rodríguez. Uy, imagínense la trayectoria de don Ismael Rodríguez, habiendo dirigido casi todas las películas de Pedro Infante. Bueno, lo llama y le dice, mira, vamos a hacer una película que se llama Nosotros los Feos. Y pues, mira, mijo, tú no estás muy chulo, ¿qué digamos? Entonces, quedas como anillo al dedo, vente para acá y hacemos la película. Y Cesario dijo, sí, ahí va, ya tenía para ese entonces veintitantos años. Bueno, pues resulta que empiezan a hacer el rodaje de la película y fíjense ustedes que no terminó de hacerla. No terminó porque Cesario, pues, se peleó justamente con el hijo de Ismael. Se pelearon, pero se pelearon horrible, horrible, horrible. Entonces, se salió un día, ¿no? Dijo, ya no regreso. Y hasta ahí se quedó. Dejó a medias esa película de Nosotros los Feos. Y a partir de ahí, ¿dónde quedó Cesario? Pues, ¿quién sabe? Nadie, nadie, nadie sabía. Lo único que en algún momento llegó a salir así como que, ay, ¿saben qué pasó con el pulgarcito? Pues, que ya se casó. Y se casó con una muchacha que se llama Beatriz Rojas y ahora ya es papá y tiene cuatro hijos. Bueno, estos cuatro hijos fueron César, Beatriz, Mariana y Marisol. Que Marisol se lo puso en honor justamente a Pepa Flores o a Marisol, su gran amor de allá de España, ¿no? Pues, miren, pues, digamos que llevaban una vida tranquila, una vida normal, nada de qué preocuparse. Todo estaba, pues, perfectamente bien. Pone una imprenta, ¿no? Con el dinero de su trabajo, pone una imprenta y en esa imprenta trabajaban prácticamente los hijos y trabajaba también Beatriz, la esposa. Pues, hasta ahí, digamos que quizá fue la parte más tranquila de Pulgarcito. La parte en donde fue productivo, donde tenía a su familia, donde estaba muy, muy, muy a gusto en aquel momento. Bueno, pues, miren, todo parecía como un sueño de Disneylandia, hagan de cuenta, ¿no? Un cuento de Disneylandia. Todo estaba perfecto hasta que de repente un día Beatriz se va dando cuenta de algo, pues, que no le gustó mucho. Miren, Pulgarcito, aquel niño tranquilo y buena persona y lindo y todo lo que quieran, andaba de coquetón y andaba de Cusco. Estaba o tenía una relación extramarital y eso Beatriz, que pues prácticamente era su socia, su compañera, la madre de sus hijos, trabajaban 24 horas al día para poder sacar su negocio a flote, pues resulta que le descubre una infidelidad a Pulgarcito. Y no era una infidelidad cualquiera, no. Pulgarcito tenía contratada a una muchacha que era como la secretaria de ahí de la imprenta. De hecho, 17 años menor que él, imagínense, pues era una jovencita, ¿no? Esta mujer de nombre Claudia, pues resulta, fíjense ustedes, que cuando Beatriz se entera que Pulgarcito le había sido infiel, y no solamente eso, que además era con su trabajadora y con alguien que Beatriz apreciaba mucho. Entonces, inmediatamente Beatriz empieza a tramitar el divorcio, porque dijo, no, 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 esto pues es adulterio y yo no quiero tener ya nada que ver con este señor, me decepcionó, bla, 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 ¿no? Bueno, pues Beatriz se va con sus hijos, pero ¿qué creen? Cuando Claudia ya se queda finalmente con el Pulgarcito, se quedan juntos, de hecho tuvieron dos hijos. Uno de, bueno, una de nombre Gritley, Grit, a ver, espérenme, Gritley, así, Gritley y Guillermo. Ay, ¿qué nombre les pusieron? Gritley y Guillermo. Bueno, pues miren, Claudia, que había sido la amante durante mucho tiempo, pues dejó de ser la secretaria. ¿Y qué creen? Pues ahora ocupa el lugar de Beatriz y se queda como dueña en la imprenta. ¿Era Pulgarcito? Sí, pero pues prácticamente Claudia se convierte en la mandamás. Y resulta que Beatriz, pues se sintió desplazada porque ella dijo, yo sí me divorcié del Pulgarcito, yo sí lo mandé por un tubo, pero una cosa es el divorcio y otra cosa es que ahora me haya sacado del negocio. Y se enojó muchísimo, muchísimo con los dos, tanto con Claudia como con Pulgarcito. Bueno, y sobre todo no soportaba a los hijos, ¿no? Que había tenido, o los nuevos hijos que había tenido también ahora con Claudia. Bueno, pues hubo mucha rispidez, hubo mucho pleito entre las dos, pues la exesposa y la nueva esposa, y entre los hijos. No había una buena comunicación, no había una buena relación entre ellos. Bueno, al poco tiempo, el matrimonio con Claudia, con quien había sido la amante, detonó, pues no se llevaron bien. Mientras era una aventura, pues estaba muy, muy a gusto todo. Pero en el momento que ya hubo un compromiso de por medio, ya las cosas estaban muy mal. Se convierte un matrimonio de infierno, de celos, de golpes, de... No, 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 fue terrible, terrible, terrible. Claudia se arrepintió de haberse casado con él, pero finalmente ya se había convertido en su marido. Y aparte, Claudia decía, y aparte, como ya está bien viejo, porque tenía 17 años más, ¿no? Pulgarcito. Decía, ni siquiera como hombre me sirve, no me satisface, este me golpea, me insulta, me trata mal, mis hijos, tal, tal. Bueno, horrible, 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 horrible. Miren, llegaron a la violencia, los dos, los dos llegaron a golpearse y los hijos, pues nada más veían, ¿no? Lo que los papás hacían y fue un matrimonio verdaderamente terrible en aquel momento para ellos, ¿no? Era muy violento cesáreo con su familia y eso, bueno, lo supo prácticamente todo el mundo. Incluso llegaron a tener, a tomar terapias de pareja, los dos, tratando como de retomar su matrimonio, ¿no? Porque dijeron, bueno, nos costó tanto, que como para qué vamos ahora a separarnos. Pues hasta en las terapias llegaron a golpearse. Estando en las terapias se gritaban, se insultaban, se golpeaban. Bueno, imagínense, los pobres terapeutas ya no sabían cómo separarnos. El mismo terapeuta fue quien le recomendó a Claudia, tienes que separarte de él, no puedes estar así. O sea, imagínense, para llegar a ese punto en el que el mismo terapeuta le haya dicho, no, no hay nada que hacer. O sea, el señor es mucho, mucho, muy violento y mejor, pues deja las cosas así. Bueno, decía en aquellos años, Cesario, que Beatriz, su primera esposa, no lograba todavía superar la ruptura, ¿no? El que la hubiera abandonado, el que lo hubiera sacado de la sociedad en la imprenta. Resulta, pues que cuando llega el año 2002, sucedió algo que si la parte del asalto, cuando lo hizo Pulgarcito, pues salió en ocho columnas. Imagínense lo que se publicó en el 2002, fue el terror, pero terror espantoso. Y es que resulta que los encabezados de los periódicos, de las revistas, de los noticieros, bueno, o de los programas de televisión, pues estaban dando una noticia muy terrible para el mundo del cine, para el mundo de los actores. Y es que Cesario Quesadas Cubillas, pues había sido acusado, ¿sí? De violación equiparada. Ahora, imagínense ustedes. Y lo peor, lo peor, lo peor del asunto es que ya de por sí hablar de una violación es terrible y es pavoroso, lo peor del asunto es que esta violación había sido cometida a sus hijos, a sus hijas, ¿no? En este caso. Entonces, imagínense ustedes, pues, pues la gente no sabía qué pensar, no sabían qué decir, oigan, pues es que, ¿cómo y de dónde Pulgarcito se convirtió en ese monstruo? Fue una situación terrible, terrible, ¿no? Porque las mismas niñas lo acusaban, algo así como Alexa Parra, ¿no? En contra de Héctor, que las niñas decían que sí. Bueno, pues total. ¿Cómo es que se dio esta situación? ¿Cómo es que las autoridades se enteran de lo que había pasado? Bueno, al ir poco a poquito, adentrándose el asunto del juicio, pues miren, la gente se daba cuenta que esto parecía una película de terror. Resulta que un día, Claudia, Claudia Burgos, su segunda esposa, pues, que de hecho ella fue la que lo denunció, Claudia. Miren, ella salió y cuando regresa a su casa, pues resulta que se encuentra un videocassette. Que se acuerdan ustedes de los videocassettes, aquellos, pues, cartuchos, ¿no? Que eran grandes, ya no se usan, ¿no? Eran en las videocasseteras VHS y de las vetas. Oigan, pues Claudia se encuentra muy a la mano un videocassette. Y entonces dijo, ay, ¿quién sabe de qué será esto, no? Lo pone en su videocassetera y la sorpresa que ella se encuentra es que, pues, estaba su esposo tocando a una de sus hijas. Entonces, inmediatamente Claudia, Claudia, este, lo que hace Burgos, Claudia Burgos lo que hace es ir a la procuraduría. Y les dice, miren, señores, lo que encontré. Este señor es mi marido y estas, esta niña es la hija. Había sido con la hija de su primer matrimonio, con una de las cuatro hijas de ese primer matrimonio. Bueno, pues claro que la fiscalía inmediatamente o la procuraduría en aquel momento empezó, pues, a investigar, empiezan a indagar. No sabían qué era lo que pasaba, pero mientras eran peras o manzanas detienen a Cesario. Lo llevan a la procuraduría y como se trataba de una violación y en este caso a menores de edad, aparte, pues, tratándose de su propia hija. Y además con las evidencias que tenían, miren, estos eran los VHS, ¿no? Que había en aquel momento, los videocassettes, que ahí veíamos las películas, ¿no? A los cuarentones, ahí nos tocó y rentábamos en el videocentro. Bueno, era otra historia. Pues resulta que inmediatamente Cesario es llevado al reclusorio. Inmediatamente, ahora sí que sin dudarlo. Y durante todo el tiempo, como Héctor Parra, justamente, ahí es donde ya empieza a desarrollarse todo el juicio, el desahogo de pruebas y saber qué era lo que en realidad había pasado. Miren, resulta que lo que argumentaban en aquel momento es que esta mujer, Beatriz, lleva el video. Una cosa, digo, no vamos a describir lo que había en el video. Lo que sí llegaron a comentar las autoridades en aquel momento es que la imagen o las imágenes eran exageradamente borrosas. Que estaba muy editado, muy, 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 muy cortado. Y lo único que sí se veía era una mano y estaba tocando a una, a que sí era una de las niñas. Y entonces, pues, decían, ¿y usted cómo sabe que ese señor fue su marido? No, pues lo que pasa es que miren los muebles, la casa, la esto, la aquello, todo. Y entonces acusan a este señor por abuso sexual, estupro, no por infantil. Y el asunto es que no había sido solo con una de sus hijas. Había sido con cuatro de ellas y con un varón. Imagínese, cinco fueron los niños afectados. Cuando le preguntan a Cesario, Cesario, ¿tú cómo te declaras? Inmediatamente él dijo, inocente. Así como hace años yo dije que sí había asaltado, que sí había entrado a la tienda, que sí la pistola era mía, de esa manera hoy digo que yo no lo cometí. Yo no hice absolutamente nada. Y le dijeron, bueno, ¿y cómo caramba te puedes defender o cómo puedes decir que esto no sucedió? Y él dijo, no, no, no tengo manera. Lo que pasa es que yo no he visto las pruebas. Yo no sé nada. ¿Por qué no me traen a las niñas? Ellas tienen que declarar. Fíjense ustedes que cuando le llevan a sus hijas, sus hijas no demuestran miedo a Cesario. Que una persona, una niña, un niño que son abusados, según la gente que sabe, pues muestran cierto rechazo, como que se nota, ¿no? El miedo. Y decía Cesario, las niñas no me tuvieron miedo. Ellas vinieron y estuvieron conmigo, convivieron todo el tiempo y no pasó nada. Hacen un peritaje justo. Miren, me recordó tanto al caso de Héctor Parra, porque hacen un peritaje, estudios psicológicos para las niñas, y resulta que las niñas, pues en el primer dictamen que arroja la procuraduría, era que sí, efectivamente las niñas tenían huellas de haber sido mal tocadas, de haber sido violentadas. Les hacen una segunda prueba, y en esta segunda prueba era negativo, que no, y que no había rastros, que no había forma, y entonces lo que hace Beatriz es decir, ah, lo que pasa es que Cesario drogaba a las niñas, las se daba para que ellas no vieran y no sintieran absolutamente nada. Por eso es que no tienen recuerdos, y por eso es que se pueden presentar frente a él, y no tener, pues, este miedo que generalmente tiene una persona que es abusada. Bueno, pues esa se la dieron por buena a Beatriz, y le dijeron, bueno, tal vez así es. Entonces, posteriormente le hacen el antidoping a los niños, y se los hacen para saber si efectivamente había rastros de que en algún momento habían recibido algún tipo de sedante fuerte, como para dormirlos o dormirlas totalmente, y este hombre poder hacer sus fechorías. El antidoping salió negativo, no hubo rastros en las niñas de que ellos hubieran tenido algún tipo de sustancia en su organismo. Pues resulta que Cesario acusó a Beatriz que tenía desequilibrios mentales, que además estaba muy bien relacionada con gente de la procuraduría en aquel momento, y que ella, pues, lo único que quería era vengarse o desquitarse de él por la mala vida que le había dado, pero además que también se había juntado con Beatriz, pues ahora sí que su rival de amores, y que entre las dos habían orquestado todo esto. Pero las pruebas se seguían desahogando. Bueno, pues finalmente llega, fíjense lo que son las cosas, llega un 30 de abril, 30 de abril que fue el momento, qué irónico, ¿no?, que el mismo día del niño. Pues resulta que es cuando mandan a llamar desde la cárcel a Cesario porque tenían que darle su veredicto. Ya tenían que darle sentencia y tenían que decirle qué era lo que había encontrado la fiscalía como pruebas y, pues, cuál era finalmente la sentencia que le esperaba a Cesario. Bueno, pues resulta que lo declaran culpable y le dicen que habían encontrado todos los elementos para poder fincarle responsabilidad, pero solamente con una de las niñas, de hecho, con la niña de nombre Mariana, hija de su primer matrimonio, pero que con los demás niños no encontraron ninguna evidencia ni con el varón ni con las otras niñas. Ahora, su hijo César, también hijo de su primer matrimonio, él fíjense que siempre le creyó siempre a Cesario, siempre lo apoyó, siempre lo fue a visitar a la cárcel, siempre estuvo junto a su papá y él siempre, siempre, siempre lo defendió. Pues ese 30 de abril del año 2002 le dan la sentencia y le dicen usted ha sido condenado a 20 años de prisión por el abuso sexual cometido en contra de su hija Mariana. Bueno, entra finalmente, de hecho, se lo llevan al penal de Mérida, allá en Yucatán, es donde purga su condena Pulgarcito. Pues su defensa inmediatamente mete el recurso de, no, de amparo, no, de este, de, ay, ¿cómo se llama esto? A ver si me ayudas, Omar. No, no es amparo, sino cuando apelas, ¿no? La apelación, meten el recurso de apelación, los abogados de Pulgarcito para tratar de revertir esta sentencia porque les parecía una exageración el que, pues, estuviera tanto tiempo ahí cuando no le habían encontrado los elementos y cuando todo estaba, pues, puesto como para dudarlo mucho, ¿no? Porque, pues, primero salían positivas, luego salían negativas las pruebas, luego las niñas no sentían ningún miedo por el papá, luego dijeron que las drogaba, pero luego resultaba que no encontraron ningún tipo de sustancia en los cuerpos de los niños. Bueno, todo estaba tan revuelto y por eso vuelven a solicitar que se reabra el caso. Pues resulta que cuando reabren el caso necesario, pues, los jueces que son finalmente quienes vuelven a sentenciar, pues, si cambian la sentencia, ahora ya no iba a estar 20 años en prisión, ahora iba a estar 23 años. Imagínense ustedes, en lugar de bajar la sentencia, la subieron. Bueno, pues dijo Cesario, pues, ya me quedo aquí en la cárcel, pues, ¿ya qué voy a hacer? En todo momento, Cesario se declaró inocente, en todo momento. No hubo un titubeo por parte de él en decir, bueno, pues, sí la regué. Nunca. Y no estamos diciendo que sea inocente o sea culpable. Finalmente, el señor ya estuvo en la cárcel, pues, el tiempo que las autoridades dijeron que tenía que estar, pero él siempre se defendió diciendo que era inocente. Bueno, le cobran una multa a Cesario que tuvo que pagar en aquel momento, que fue por 18,650 pesos, y reparar el daño a su hija Mariana por una cantidad de 20,000 pesos. Él se queda finalmente ya en la cárcel y ya les digo, los abusos hacia los otros hijos, que en total eran cinco, pues, quedaron descartados cuatro y solamente le hicieron válido uno. Ya estando en la cárcel, Cesario, pues, para no quedarse quieto, lo que empieza a jugar es el softball, que es algo así como el béisbol, pero con una pelotota más grande, ¿no? Hagan de cuenta. Y también se hace el jefe, el encargado de todo, de todo el, digamos, como los equipos de ajedrez, ya ven que se ponen a hacer juegos de mesa y todo, el club de ajedrez de allá de la cárcel de Mérida también lo asume Cesario. No tenía en aquel momento necesidad de trabajar porque había puesto en renta una casita que tenía y con ese dinero pues era con lo que se iba pasando. Recibió Cesario allá en la cárcel la visita de su mamá, de doña María de Jesús. Fue a visitarlo allá a Mérida en varias ocasiones y también fue su hijo César, el hijo del primer matrimonio. Ahí estuvieron y, bueno, hasta Carmelita Salinas, fíjense, un día fue a ver a una persona allá al penal de Mérida y resulta que le dijeron oigan, ahí está el pulgarcito y usted que es actriz ¿a poco no lo conoció? Y dijo, ay, si a ese bombo yo lo conozco y entonces fue y ya le dejó su dinerito a Carmelita que siempre era así, ¿no? Y lo visitó, le dio ánimos y todo. Doña Carmelita nunca se metió en decir es inocente, es culpable. No, pero dijo, pues mijito, si te sirven esos pesitos, pues ahí te los dejo. Entonces, pues ahí estuvo, ¿no? Miren, apenas tenía diecinueve años de estar en prisión cesáreo o pulgarcito, de hecho, pues todavía le faltaban cuatro años por terminar su condena, pero resulta que como ya es un hombre adulto, ya es un hombre mayor, pues la gente, las autoridades de ahí del penal dijeron, no, 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 ya está muy grande, o sea, finalmente ya ahorita lo dejamos ir y ya no puede hacer nada y aparte, él sabe perfectamente que sale fichado y al salir fichado cualquier cosita, cualquier cosita que haga, pues viene de regreso. Entonces, lo dejan salir con diecinueve años de haber estado, después de haber estado diecinueve años en prisión, obtiene su libertad. Miren, ahí en la cárcel le decían pulgar, ya no le decían pulgarcito, le decían pulgar, a este hombre se despide de ellos, les agradece a todos ellos, le agradece al director del penal por haberle dado pues la libertad aún sin cumplir toda la sentencia y resulta que pulgarcito o pulgar se va a vivir con su hijo César. A él sí le dio hospedaje y le dijo, papá, aquí puedes quedarte el tiempo que quieras, no pasa nada, pues yo siempre he creído en ti, en tu inocencia y vivió un tiempecito con él, pero resulta que pues no, no se sentía cómodo y entonces se fue a vivir a Puebla porque su mamá, doña María de Jesús, todavía vive, tiene más de 90 años, doña María de Jesús y también ella pues cree en la inocencia de su hijo, entonces se va a vivir para allá con su mamá, ¿no? y en Puebla y resulta que empieza a buscar trabajo, fíjense, pues ya va siendo una persona de la tercera edad que empieza a buscar trabajo, pero al ser fichado pues resulta que no, nadie le daba, ¿no? y esto pasa con la mayoría de las personas que pues salen de prisión, ¿no? porque pues los toman todavía como delincuentes y es muy difícil que encuentren trabajo, entonces resulta que Cesario lo que hace es meterse a trabajar como chofer de Uber, empieza a trabajar y yo esa parte no la entiendo porque se supone que Uber pide una carta de no tener antecedentes penales, se supone, pero finalmente a eso se dedica ahora este Cesario, que mucha gente todavía que utiliza los servicios ahí en Puebla, pues lo ubican, algunos dicen, oiga, usted no es el pulgarcito, no, pues que sí y empieza él a contar su historia y él a defenderse y entonces la gente le dice y fue cierto que usted cometió todas estas atrocidades y que fue un monstruo con sus hijas y él siempre dice que no, que en realidad pues fue una víctima que lo que sucedió ay, miren, ahí está con clavillazo, oigan, este, que él fue una víctima de sus exesposas, que ellas fueron las que planearon, las que orquestaron absolutamente todo, toda esta situación, que las pruebas pues todo apuntaba a que él no había cometido pues estas atrocidades, pero que ellas tenían pues amigos y tenían palancas en la procuraduría de aquellos años y que por eso estuvo metido pues en prisión estos 19 años. ¿Fue cierto? ¿No fue cierto? ¿Lo hizo? ¿No lo hizo? Pues miren, finalmente hay otra de las hijas que también creen él, o sea, de los, ¿cuántos hijos tuvo? ¿Seis? De los seis hijos que tuvo cuatro no quieren saber nada de él, no, de hecho, tanto, no, está, este, Claudia, la segunda esposa y una de las hijas pusieron, solicitaron al juez una orden de restricción para que no se les acercara cesáreo. Los otros hijos también hagan de cuenta que no tienen papá, pero dos de ellos sí, un hombre y una mujer son quienes le dan totalmente el apoyo a su papá. Por esa parte, pues miren, fue cierto, no fue cierto, lo hizo, no lo hizo, claro que son actitudes reprochables en todo momento y la gente que en verdad comete este tipo de atrocidades debe pagar y debe estar en la cárcel y eso lo decimos siempre, pero aquí entra la duda sobre todo por todas las pruebas que se hicieron durante todo el proceso y que a veces decían sí y a veces decían no y luego decían, bueno, pero esto ya no te lo vamos a tomar por bueno, pero mejor siempre sí y así, así se la llevaron prácticamente todo este proceso hasta que le dictaminaron la sentencia, le dieron los 20, luego los 23 años y después de 19, pues hoy, pulgarcito o cesáreo, pues ya está en libertad, anda trabajando de Uber, pues la gente puede utilizar sus servicios, pues miren, yo no sé si de pronto pues solicito un servicio y llega este señor, la verdad es que ni siquiera sé cómo reaccionaría, les soy totalmente sincero, les soy honesto, no sé si me bajaría, cancelaría, no lo sé o simplemente diría, pues ya pagó su culpa, si lo fue, si no lo fue, ni siquiera sé yo cómo reaccionaría, supongo que para la gente que se sube de pronto con el servicio que él brinda, pues no sé cómo reaccionan, él dice que muchas personas pues incluso le han reclamado, lo han insultado, otros le han dicho que lo perdone Dios, otros le han dicho pues a lo mejor yo sí le creo, en fin, hay como de todas las opiniones, pero finalmente pues miren nada más lo que son las cosas, después de 19 años, pulgarecito, ya está libre y anda trabajando y anda en el Uber, fíjense nada más, así es que para todos los papás que de pronto les dicen, ay es que tu hijo puede ser famoso y tu hijo puede, no, déjenlos vivir su niñez como Dios manda, déjenlos que disfruten la vida, déjenlos que hagan lo que tienen que hacer los niños, porque de verdad que este tipo de cosas los traumatizan de una manera terrible, terrible, ahí tienen Alison Loss, oigan, después de cuántos años sale a hablar y sale a decir, fue para mí un infierno, cuando, bueno, Jimmy Hoffman, no me vayan ustedes a decir que, ay bueno, está súper bien, la vemos mal a ella y a la gran mayoría de los niños que han trabajado pues no han terminado muy bien, la verdad es que no, entonces en este casi día del niño, casi 30 de abril, digo mañana no haremos en vivo, pero en este casi 30 de abril por favor dejen que los niños vivan felices, vivan como niños, solamente se es niño una vez en la vida y hay que darle la oportunidad que lo hagan de la mejor manera, así es que queríamos platicárselos esta, queríamos platicarles esta historia justamente cercanos al 30 de abril al día del niño, no por lo dramático de la historia, sino para evitarlo, para evitar este tipo de situaciones con todos los pequeñines a quienes les deseamos y les mandamos muchísimos besos y todas las felicitaciones del mundo y ahora sí vamos a saludar a quienes nos están acompañando a través de nuestro canal, dice la niña Micaela Mata, saluditos para ti Felipe desde el estado de Guanajuato, saludos, saludos, por allá viven unas tías mías, luego les platico, la niña Reina Arellanes, dice un cierro mis ojos, dice por facil y bendiciones, yo te mando muchísimo, dice, a ver, debe ser la niña por el que dirán, dice que descansen todos, feliz día del niño, gracias, gracias, también tenemos por acá, miren, a la niña Juan Gabriela Jackson, dice, qué terrible historia, te mando, muchos, ya no eres de pelionera, tú que ya te vi que andas peleándote ahí con la gente, la niña Karimora Soul 7, es mi cumpleaños, quiero mi combo o un cierro mis ojos, mi Karim, pásatela bien bonito, disfruta tu cumpleaños y te mando muchos besos, Raquel Ocampo Rocha, la niña Raquel, dice, hola, 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 niña Raquel, bienvenida, gracias también a la niña Angelita Peralta, dice, saludos, desde Mazatlán, muy buena historia, oigan, saludos a la gente de Mazatlán, la niña Reina Arellanes, también te mandamos muchos besotes, la niña Airam Orozco, dice, niña de 25 años, súper vanidosa, desde niña y pelionera, ajá, un abrazo, Filip, y un beso a los barrios, gracias Airam, te mando muchos besotes, ya se andan peleando a los mares, ahí como lo ven, ahí como lo ven, la niña Blanca Hernández, dice, Filip, saluda a mi niña Samanta, niña Samanta y niña Blanca, felicidades, feliz día del niño, les mando muchos, muchos, muchos besotes, también está por aquí, la niña Lu Vicuña, dice, feliz día del niño, gracias también para ti, niña Lu, la niña Elizabeth Cano, dice, hay otros niños, como el de la película de mi pobre angelito, y otros hasta se han suicidado, sí, niña Elizabeth, fíjate que es bien desafortunado, pero, pues así, así pasa, ¿no? de repente, y pues, de verdad, yo no sé qué tan difícil es para los papás entender que no son minas de oro, que no son su salida de la pobreza, que son niños, y yo creo que eso de repente les cuesta tanto trabajo, que arriesgan todo, 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 ay, cari, ya te mandamos encierra mis ojos, también, tenemos por acá, a, 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 la niña Carolina Octavo, dice, saluditos desde Denver, gracias, niña Carito, también está por acá, a ver, a ver, échale Dani, la niña Guadalupe Ramírez, dice, hasta el sábado, feliz día del niño, gracias, gracias, niña Guadalupe, y a la niña Dolores Galindo, dice, bendecido descanso, Philip, y para todos, muchísimas gracias, niña Dolores, y a todas, y a todos ustedes, que nos han acompañado esta noche, feliz día del niño, nunca, nunca, nunca dejen que ese niño los abandone, y las abandone, siempre hay que tener un poquito, un poquito de ese chamaco, dentro de nosotros, y por supuesto, les deseo que pasen, un extraordinario fin de semana, el día domingo, tenemos al arido, a las nueve de la noche, totalmente en vivo, y el lunes, ya retomaremos, nuestras actividades, normalitos, pásensela bonito, si no han visto el alarido, con Omar, ahí están, ahí están los videos, cuídense mucho, descansen rico, y nos vemos, hasta el domingo, besos, y adiós.